hola cocinillas pues nada que estamos un día más con otra receta ya me ha cicalado un poco para estar un poco presentable también podría optar por no salir yo pero no sé me gusta hablaros así de tú a tú aunque yo no vea pero sé que me veis y ayuda mucho la verdad el levantarte y arreglarse un poco es en estos tiempos que corren ahora además los psicólogos lo dicen que no estemos todo el día con el pijama y sin peinar nada más arreglarse un poco ya ver las cosas de otra manera bueno pues después de esta lección de psicología vamos con la receta de hoy hoy voy a hacer un guisado de costillas es una receta de como digo muchas veces pues de las de siempre de las de toda la vida de las de madre y bueno pues seguramente que muchos de vosotros o casi todos a lo mejor de vosotras sabéis hacerla pero como siempre os digo pues algo aprenderéis de mí como yo de vosotros por supuesto que bueno de otra gente así que nada vamos ya con los ingredientes mirad aquí tengo para el sofrito tengo aquí un poco de una cucharadita de estas de ya sabéis de la pasta esta que hago del caldo casero que ya lleva un montón de aderezos y de pero bueno me gusta echarle una cucharada por cierto lo tenéis en mi canal ya lo sabéis pero además tenéis que llevar cuidado porque con la sal porque esto lleva mucha sal hasta que no esté todo ya un poco cocido y tal no le he echado un poco de sal a las costillas porque porque hay que salarlas un poco pero vamos ya no le he hecho nada más hasta que no pruebe el caldo una vez hecho aquí tengo una cucharada de cúrcuma para darle color una cuchara dedica de pimentón otra de ñora molida una fica de laurel cebolla picada paso de estar explicando cómo se pica una cebolla o cómo se parten las patatas porque eso lo sabemos hacer todo lo tengo yo aquí todo prepara y tardamos mucho menos y así os puedo meter el rollo que es lo que me gusta las patatas ya se ven chascadas dándole cortando un poco y chas para que suelten el almidón y se espese un poco más el caldo aquí hay como tres patatas medianicas o así esto sería para cuatro personas dependiendo de lo que coman claro a ver qué más aquí tengo de bolsas de estas que venden congeladas que llevan de todo un poco de todo jodía verde guisantes y lo que me gusta mucho en este guisado es echarle unas alcachofas me encantan alcachofas de estos coles de bruselas pues un poco de todo el tomate triturado y el aceite y ya está así que vamos a empezar bueno pues lo primero que vamos a hacer es freír las costillas aceite pues no sé siempre el agua ojo pues cucharada y media por persona o una cosa así cuando como calculo yo de todas formas yo lo calculo con el culo de la de la cacerola pero suele ser eso ponemos las costillas y las sofreímos están ya salpimentadas como os he dicho hay los ajos unos ajos enteros que no lo he dicho que los tengo aquí con las costillas que lo voy a sofreír a la vez tres o cuatro ajos enteros luego antes de que se haya hecho de todo procuro sacarlo porque no me gusta sacar los ajos así enteros pues ya estaban sofritas las costillas y ahora sin sacarlas las apartamos a un lado y ahí en el otro lado le echamos la cebolla una vez que tenemos la cebolla un poco sofritas removemos con todo y le echamos tres o cuatro cucharadas de tomate de tomate triturado y removemos otra vez y sofreímos un poco hemos dado ya unas vueltas al tomate y ahora le vamos a poner todas las especias y la cucharada de de caldo concentrado la hoja de laurel y le damos unas vueltas no mucho mezclarlo solo y ahora el resto de los ingredientes las patatas removemos también un poco le voy a poner en este momento como decimos en mi pueblo una miajica de vino de vino blanco nada muy poquico lo dejo que evapore y entonces le ponemos la verdura lo del vino ya sabéis es opcional tampoco es una cosa imprescindible pero bueno y ahora le ponemos la verdura y ahora le ponemos la verdura removemos otro poco no os he dicho que bueno la carne hay como medio kilo de costillas pero ya sabéis que luego abajo en la cajita de información también están todos todos los ingredientes puestos le ponemos el agua hasta cubrirlo tapamos la olla y esperamos a que todo esté bien cocido y os enseño como queda y tenemos ya el guisaico este terminado voy a apagar ya lo he tenido como un cuarto de hora con la olla tapada y después la he destapado para que el caldo coja un poco de consistencia porque si no con la olla es fresco como como no consume líquido se queda así un poco no sé me gusta darle un hervor luego con el con la olla sin tapar y ahora voy a poner un platico para que lo veáis alcachofas judías verdes un poquico de cada aún se puede reducir un poco más el caldo pero eso ya cada uno y cada uno si os gusta más espeso menos espeso pues nada aquí está mi guisado de costillas y ya sabéis compartir compartir mucho mis vídeos todo lo que podáis y si os gusta darle al dedico arriba y si no os habéis suscrito ya sabéis suscribiros a la cocina de Isabelu un beso y hasta la próxima receta no os habéis si no os hais